El mundo cayó a tus pies En la noche repleta de voz No te mirarás Y no dejo de estar en tu adiós En tu después vendrán Un hijo Esas cosas que nunca olvidé Que dejan de ser yo Ese mundo tan vivida Vamos a encontrar todos Abril, lo es para un integrante de la familia Marín, Marín El mundo cayó a tus pies Y que vas a decirme después Vamos a encontrar todos